Iremos a disputar partidos tanto en Corea como en Japón dentro de la fecha FIFA marcada, que se inicia el día 30. Las cartas se enviarán a los clubes, lo que será una prelista, no necesariamente una nómina, esa será una lista amplia que se envía a los clubes, además por doble razón, primero porque FIFA nos obliga y segundo porque también las autoridades japonesas nos obligan a entregar una lista con cierto tiempo de antelación dado las restricciones que existen en Japón en estos momentos. La fecha FIFA, como bien menciono, empieza el día 30, habrá entrenamientos en Pinturán el 30, el 31, el 1 y el 2, se viajará a Corea el día 2, habrá entrenamientos en Corea el 4 y el 5, el día 6 jugaremos contra Corea, cercano a Seúl, el día 7 viajaremos de Corea a Osaka en Japón, el día 7, el día 8, el día 9 habrá entrenamientos en Osaka, el día 10 jugaremos el primer partido de la Copa Kirin contra Túnez, el día 11, el día 12, el día 13 volverá a haber entrenamientos en territorio japonés y el día 14 jugaremos contra el ganador o el perdedor de esa otra semifinal que se disputará entre Japón y la selección de Ghana y el día 15 ya viajaremos de vuelta a territorio chileno. Anunciar que la lista, lo que es la nómina oficial, saldrá el día 23 a las 12 del mediodía. El proceso de nuevo seleccionador, de director técnico para selección absoluta, ya tiene un recorrido, un camino ya muy avanzado, lógicamente empezamos de una manera informal, donde yo tengo que entregarle un listado a un comité reducido que sea formado, me hubiera gustado, lógicamente, que hubiera consensos en todo el fútbol chileno para formar un comité, si bien al final se me ha comentado que el comité debe ser federativo y con ese comité estoy trabajando, primero en la elaboración de esos nombres, de esas listas de técnicos que pueden encajar a partir de un estudio de ellos, de un estudio de la experiencia, el recorrido de cada técnico, la idoneidad de cada técnico para la situación en la que nos encontramos en este momento, con data incluida, y a partir de ese momento, lógicamente, empezamos con las conversaciones y pasamos desde un proceso informal a un proceso más formal y de ahí a entrevistas formales y, lógicamente, eso nos tiene que llevar a la última parte, la parte definitiva, que son las negociaciones formales. Podemos decir que en estos momentos estamos entrando ya en la última parte de ese proceso, todo el mundo sabe que, a priori, yo estoy muy en contra de una situación de técnico interino, no creo que sea lo que vaya a beneficiar al fútbol chileno en estos momentos, por varias razones, una de ellas es que en esta fecha FIFA tenemos entre 12, podemos decir que entre 12 o 13 oportunidades de entrenamiento, de trabajo y tres partidos previo a lo que será la fecha FIFA de septiembre y la siguiente de noviembre, donde estamos también cerca de anunciar partidos y después entramos en el Mundial de Qatar y después del Mundial en tener muy poquito corto tiempo para preparar lo que serán las eliminatorias siguientes, ya en marzo, para el próximo Mundial de Estados Unidos. Con lo cual no es un momento para perder tiempo y todo lo que podamos avanzar en estos momentos será clave, a mi entender. Ahora, otra cosa es que ese técnico pueda llegar a tiempo para estar inscrito en las condiciones que pide el gobierno japonés. Si el caso es que el técnico no llega a tiempo, la alternativa lógicamente será que el trabajo lo desarrolle el seleccionador sub-20 y su cuerpo técnico sub-20, pero bajo ningún caso de manera interina, siempre en contacto con la persona que vaya a ser el próximo seleccionador y director técnico de la selección absoluta de Chile. Bueno, como sabemos, la selección sub-17 femenina ya está inmersa en su planificación y en el trabajo semanal. Esta misma semana hubo un amistoso contra Santiago Morning, que sirve como preparación. También tienen amistosos, vamos a decir que entre el 9 y el 22 de mayo, un trabajo muy intenso con varios amistosos contra equipos tanto femeninos como también en algún momento puntual rivales masculinos, que incrementa el nivel físico y lógicamente todo está encaminado primero al torneo que van a disputar en Italia, el torneo de Gradisca, entre el 22 y el 26 de junio. Y después, lógicamente, estaremos atentos al sorteo a la vez, que es el 24 de junio, que veremos los emparajamientos de nuestra selección en el Mundial a disputar en la India. José Letelier y su cuerpo técnico también están trabajando de manera muy intensa de cara primero a esa fecha FIFA, donde entre el 20 y el 28 disputaremos dos partidos contra Venezuela, ambos en territorio chileno. Como sabemos, se han ocupado todas las fechas FIFA hasta ahora de la selección, desde que jugamos la Olimpiada y, lógicamente, después de esta fecha FIFA se buscará después trabajar también de manera muy intensa y con una planificación y metodología adecuada de cara a lo que va a ser la próxima Copa América a disputar en Colombia y que además sabemos que dan plazo también para los Juegos Olímpicos de París del 24 y también para el Mundial a disputarse en Australia y Nueva Zelanda.